Este 15 de junio llega la dificultad maestro para la incursión Cámara de Cristal, también muy probablemente las armas Timelost, que son otra versión de las armas de Cámara de Cristal, que la verdad parece más importantes que una versión experta, ahora os cuento al respecto. También, por cierto, llegará la misión Ito, es decir, con el Ito, y posiblemente ese segundo exótico de temporada que todos estamos esperando. Y bueno, vamos a pasar por el de esta semana en Mungi, un montón de más noticias, así que preparados para ellas, con vuestro exótico. ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea. Puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cualquiera de las incursiones, o obtener cualquiera de los exóticos, y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo, y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios. Así que, si os interesa, este es el que más puedo recomendar, con una puntuación de 5 de 5 en Trosco, es decir, la mejor. Y como os digo, son los mejores, así que si os interesa, links, descuento, abajo en la descripción. Comenzando con él, esta semana en Mungi, como veis, empezamos con algunos de los ganadores del show de fashion que había organizado Mungi. Como veis, muestran algunas de sus armaduras, mejores looks, usando transmog, los distintos shaders y demás. Y os recuerdo que podéis seguir participando, mostrando vuestros guardianes en la pantalla de personalización de apariencia, hasta el 13 de junio. Tenéis que publicarlo en Twitter o Instagram, usando el hashtag Splicer Fashion Show, este que veis de fondo en pantalla, para poder participar. Además, también nos dicen, bueno, nos recuerdan lo de la misión supresión de esta semana, también el estandarte de hierro, que está activo hasta el martes, así que aprovechadlo. Y luego pasamos al artículo de Woman at Bungi, esto es algo que os mencionaré más al detalle más tarde, han hecho un artículo detallado, así que enseguida pasamos por ello. Luego tenemos la Guardian.com, que es un evento que comenzó siendo algo hecho por los fans y terminó participando más Bungi en él, básicamente, para contaros un poco la historia. En fin, esto va a ser una exposición de la comunidad, para los fans de Destiny, que estará disponible entre el 17 y el 20 de junio. Nos muestran aquí la website, donde podréis informaros de todos los detalles, si es que os interesa. Y luego, por cierto, es posible que revelen alguna que otra cosilla, como os digo, Bungi participa algo más en estos eventos, ahora sí que es posible que revelen algo. Ahora, este emblema que veis de fondo en pantalla, se ve que es algo que podrán recibir los que participen, bueno, los que vayan a la Guardian.com, ¿vale? O sea, aparentemente han escondido una serie de códigos, ¿vale? Que desbloquean este emblema que veis de fondo en pantalla. Si por algún casual encuentro alguno, o algún suscriptor que pueda asistir a la Guardian.com me envía alguno para poder sortear, pues no dudéis que os lo haré saber, ¿vale? Al margen de eso, aquí tenemos otro emblema y este, sin embargo, a diferencia del otro, tiene que ver con las donaciones, ¿vale? Han comenzado otro maratón benéfico, ¿vale? Y por cualquier donación que sea de 50 dólares o más, recibirás este emblema, ¿vale? O sea, hay montones de eventos benéficos en los que ha participado Bungi, ¿vale? Pronto tendréis más detalles, de hecho, en la página de Guardian.com tenéis aún más detalles, ¿vale? Porque tiene que ver con el dinero que están reuniendo desde ahí, ¿vale? Para las causas benéficas, así que podréis informaros y pronto tendréis más detalles también por si queréis haceros con este emblema, ¿vale? Porque además, aunque sean 50 pagos, pues tened en cuenta que va a la gente que lo necesita. Luego, por otra parte, tenemos esta estatua de Eris Morn, ¿vale? Que está firmada, aparentemente, por la voz de Eris Morn, al menos la que le da la voz en inglés, Morn la gorrondona, gorrondona se llama. Y bueno, por cada donación de 7 dólares exactamente, obtendréis una oportunidad de participar para obtener uno de estos coleccionables aquí, ¿vale? En este caso, pues, la Eris Morn firmada por la voz de Eris Morn. Y bueno, esto será en colaboración con las investigaciones del Hospital para Niños de St. Jude, ¿vale? Bungie suele colaborar con este hospital en particular, de entre otros, ¿vale? Y bueno, es algo que en otras ocasiones ya me han informado y de hecho ya hemos participado aquí en el canal y os puedo decir, os puedo asegurar que el dinero va a gente que lo necesita, en particular a niños enfermos y que se están recuperando, ¿vale? Luego, por otra parte, tenemos Guardians Assembled. Básicamente, las botas exóticas, botas del ensamblador, tenían un error que hacía que crasheara el juego, ¿vale? Había múltiples errores que surgían a través de este error y bueno, después de investigarlo y trabajar en ello, Bungie por fin lo ha resuelto y ya no hay ningún tipo de problema y funciona tal y como debería funcionar. Por cierto, los buscadores nobles han sido mejorados para activar correctamente la ventaja Amanecer Benevolente, ¿vale? Para los hechiceros, así que sí, básicamente no solo están correctamente ahora, no solo los han arreglado, sino que los han mejorado. Así que genial por eso. Ahora, pasamos a algunas clarificaciones. En cuanto a la Golden Gun, ¿vale? Dicen que han encontrado un error, ¿vale? En el que inintencionalmente extendieron el rango, ¿vale? Para el tirador de seis disparos, básicamente. Y bueno, planean arreglarlo. Ah, por cierto, lo del arreglo de las botas que os comentaba antes, tienen que actualizarlo en la próxima actualización, que supongo que ya será el martes, a no ser que sea mañana, viernes, ¿vale? No es que lo terminan de confirmar aquí. Será en la próxima actualización, nos han dicho. Luego, aquí tenemos una lista de errores conocidos que quizás estéis investigando, ¿vale? No son los más importantes, ¿vale? O sea, no es que sean en plan realmente raros. Es posible que hayáis experimentado alguno. De cualquier modo, si lo hayáis experimentado, no tendréis el link abajo en la descripción para echarle un vistazo, ¿vale? Y en caso de que vuestro error no esté ahí, o en la lista de errores que están investigando, pues podréis comentarlo en el apartado de ayuda, ¿vale? Aquí arriba. Al margen de eso, terminamos con esto. Bueno, ahora pasamos a esto, de hecho, ¿vale? Que es una banda sonora que acaba de subir Bungie, ¿vale? De Luffy Bix, por así decirlo. Y bueno, básicamente terminan diciéndonos que habrán montones de novedades sobre el juego durante las próximas cinco semanas. Así que muy atentos. ¿Vale? Al margen de eso, también dice que mucho amor, ¿vale? A la gente que está trabajando en esos hotfix semana tras semana. Y sí, mucho amor a Bungie y a los equipos de trabajo, sobre todo a aquellos que lo están dando todo. ¿Vale? Porque hay equipos como, por ejemplo, los de las actualizaciones o aquellos a los que les pedimos. Por ejemplo, los del PVP en particular. Que quizás no depende tanto de ellos, sino de la cantidad de gente que hay trabajando y tal. En plan, mira, Bungie definitivamente podría contratar a más gente para hacer cosas. Pero bueno, dejémoslo en que... Ánimo Bungie. Que vayan bien las cosas. Como no, continuaremos cubriendo las noticias. Pero aún tenemos más. Así que, a ellas. Ahora, en cuanto a las armas Timelost que os comentaba. Aquí tenemos Predestinador. La Venganza de Praedith. La Visión de Confluencia. Veredicto Encontrado era. Bueno, Mesura Correctiva. La Venganza de Ethan. Y aquí tenemos Timelost Gunsmith. ¿Vale? Esto me parece que tenía que ver con... Sí, es de otra temporada. Bueno, a las versiones Timelost, como veis, tienen otra versión. Es decir, tenemos aquí las versiones Timelost. Y aquí otra segunda versión de las armas Timelost. Entonces, ¿por qué? Si os fijáis, esta primera versión y esta segunda versión son distintas. En esta nos muestra todas las ventajas con las que puede venir. ¿Vale? Y bueno, suponemos que a esta se les podrán aplicar los modificadores experto. ¿No? Si no, pues, ¿cuál es la diferencia? Además de la skin. Que, por cierto, se ven bastante más guapas. Entonces, como os digo, tenemos esta versión de aquí. Y luego esta otra de aquí. ¿Vale? En esta no nos aparecen las ventajas. ¿Vale? Simplemente aparecen estos estados. Así que me parece extraño. Esto no ha ocurrido con ninguna otra arma, creo. Si no me equivoco, en lo que es la base de datos. De cualquier modo, aquí tenéis todas las armas. ¿Vale? Tenemos el francotirador, visión de confluencia, escopeta. Y bueno, vamos a echar un rápido vistazo a lo que viene a ser la estética. ¿Vale? Porque las ventajas y demás, pues, por lo que sabemos, serán prácticamente iguales. Salvo que le podremos añadir expertos. Modificadores expertos. O sea, eso es lo que esperamos. ¿Vale? Aquí podéis ver cómo se ven las versiones Timelost. Las cuales están muy guapas. Me pregunto si algo más cambiará la estética en la incursión. Quizás haya armaduras también. Estaría increíble. O sea, las armaduras no están en la base de datos. Pero estaría increíble que lo actualizarán y añadirán, por ejemplo, los ornamentos de Era de Triunfo. Dios, eso sí que estaba guapo. De cualquier modo, ahí las habéis visto. ¿Vale? Y ahora, aquí tenéis... Sí. Básicamente, Bungie ha subido la banda sonora de los Bex. ¿Vale? De esta temporada. Si queréis escucharla, tendréis link abajo en la descripción. Como veis, son 10 minutos de música Bex. ¿Vale? Bex Luffy. Luffy Bex, como queráis llamarlo. En fin. Eso existe. Luego, continúenme con las noticias. También subieron un artículo dedicado a las mujeres que trabajan en Bungie. Me parece bien. ¿Vale? Bungie, ya sabéis, que se toma muy a pecho. ¿Vale? Muy importante tanto las distintas religiones o razas o gustos o lo que sea. ¿Vale? Sobre todo, los idiomas es algo que tratan desde Halo. O sea, en Halo visteis que... Bueno, si es que sois de Halo, pues que hay montones de comunidades para los distintos idiomas. Y es algo que procuran tratar siempre que pueden. Y bueno, aquí tenéis este pequeño artículo. Si queréis echarlo un mejor vistazo. Tendréis link abajo en la descripción. Este otro artículo es algo más técnico. ¿Vale? Como veis, es del TechBlock. ¿Vale? Algo que empezaron a hacer hace no mucho. En este artículo, básicamente, nos explican el problema que provocaba varios errores, incluyendo la teletransportación de los enemigos. En fin, aquí nos explican cómo surgió el problema, ¿vale? Cómo funciona. Nos explican cómo querían tratarlo y algunas soluciones que han tomado, ¿vale? Para tratarlo al menos por ahora, ¿vale? Si han trabajado en mejorar, cómo no. Pero en este blog nos explican todo eso, ¿vale? Y bueno, ya hablamos sobre los cambios hace un tiempo. Aquí nos explican, pues, lo que os surgió, ¿vale? El cómo trataron el tema. Y eso sí es que os interesa echarle un vistazo al detalle. Tendréis link abajo en la descripción también. Ahora aquí tenéis el calendario de temporada del simbionte. Como veis, el 15 de junio llegan los desafíos de la incursión cámara de cristal, ya comentados. Y también, no lo han actualizado todavía, pero está la misión hito semanal. Que empieza a partir de este martes, 15 de junio, ¿vale? Y a ver si por fin vemos ese segundo arma exótica de temporada. O sea, no nos han confirmado nada, pero ya veremos. Luego, la semana siguiente tenemos otra misión hito semanal. La semana que le sigue tenemos un estandar de hierro con otra misión hito. Y luego ya el 6 de julio comienzan los solsticios, bueno, los solsticios de héroe, ¿vale? Y la dificultad de la cámara de cristal. O de hecho sí, tenemos los desafíos de incursión que llegan el 15 de junio. No sé si antes quizás lo he dicho mal en cuanto a decir. Y luego tenemos la dificultad que se aplica el 6 de julio, ¿vale? Así que ya veremos si con los desafíos o con la dificultad se obtendrán las timelapse, ¿vale? Es posible que sea con la dificultad el 6 de julio, pero bueno, ya se descubrirá. Al margen de eso, como veis, termina el 3 de agosto, que son solsticios de héroes. Ya se ha confirmado, por cierto, que regresa zona aérea europea. Pasamos rápidamente por ella ahora. Y también tendremos un epílogo del que no sabemos qué ocurrirá. Algunos comentaron que no se veía el viajero en esta imagen, pero luego ya subieron otra imagen más grande en la que se veía el viajero. Así que no tratará sobre eso en particular. Ya veremos. Pero esa temporada está increíble en términos de lore. Así que tengo ganas de ver qué ocurrirá. Y luego aquí podéis ver un poco por encima cómo es la zona aérea europea. Si nunca la habéis visto, hay montones de gameplays en YouTube, ¿vale? Para que podáis haceros una idea de cómo es esta actividad. Básicamente tenéis que eliminar jefes, ¿vale? Lo más rápido posible, para que luego tengáis acceso a la mayor cantidad de cofres posibles. Y también tenéis que buscar esos cofres, correr y haceros con ellos cuanto antes. Ahora, algo que varía, os comenté recientemente, es que se ha confirmado que el gato secreto que hay en este mapa, os tenéis que glitchar para encontrarlo, tendrá algo que ver con el evento. ¿Vale? Al menos hay un triunfo que nos pide darle algo de comer. Así que, para empezar, veremos qué onda con eso, ¿vale? Con esa mini aventura. Y veremos si desbloquea ya esa puerta que hay junto al gato, ¿vale? O sea, ahora os la muestro en gameplay. Pero si hay una puerta junto al gato, y bueno, había mucho misterio alrededor de ese gato y lo que podía ocurrir ahí. O sea, para empezar, como veis, había que glitchearse para entrar ahí. Y aquí tenemos el gato y ahí la puerta que os decía, ¿vale? O sea, es realmente misterioso. Y en dos años que ha aparecido esto, no hemos podido hacer nada. Este es el tercero que vuelve a aparecer y por fin parece que haremos algo con él. Así que, atentos a eso. Y bueno, por ahora ya hemos terminado con todo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya parecido interesante. Checad el montón de otros vídeos que os he subido y que YouTube no está compartiendo nada bien. O sea, va re horrible. O sea, ha ido fatal los últimos meses, pero es que últimamente va aún peor. Así que, por favor, compartid los vídeos si es que os gustan el contenido. Porque hacedme caso que si no la gente no se está enterando. Y lo agradezco mucho. Pero bueno, dicho eso, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Atentos a más vídeos. Checad vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós. Adiós.